Muy buenas chicos, Rikual habla, bienvenidos una vez más al canal, ¿cómo estáis? Vamos a seguir con Final Fantasy X-2 Last Mission, capítulo 13 Lo dejamos en la planta 55, vamos a continuar hoy desde la 56 hasta la 60 Vamos a comprobar que desconozco, chicos, el jefe de la siguiente zona, ¿no? Que es el nivel 60, así que hoy, dado que el recorrido pilla así nivel, nivel 60, pues, veremos cuál es Bueno, vamos a empezar con una tarea pendiente que teníamos, aunque era, bueno, algo opcional Que era, bueno, entrar en la tienda de atuendos, ¿vale? Vamos a ver si podemos mejorar nada más empezar algún tipo de atuendo, chicos Berserker, por ejemplo, bueno, diría peluche, ¿no? Pero peluche está ya en un nivel bastante más alto que el resto de atuendos Pero bueno, si se puede mejorar peluche, pues, también viene bien Así que empezamos Lo primero, vamos a coger todo lo que hay aquí Todos los objetos Vamos a ver Vamos a empezar a quitar, por ejemplo Ladrona Nivel 1 Ya tenemos una de nivel 4, gracias a Trema Pues, la de nivel 1 vamos a dejarla ahí En el suelo, vale ¿Esto qué es? Nada Tenemos aquí otra Alquimista Alquimista sí tenemos, nivel 1, pero Es que, no sé, chicos Nos queda solamente un papiro de fusión Vamos a intentar utilizarlo con, bueno, una mezcla de Atuendos de más nivel No solamente de nivel 1 Así que vamos a romper esto A ver si tiene algo y si no, pues A la tienda de Atuendos ¿Qué tienes? Un objeto ¿Cuál es? Toshigo menguador Esto es El personaje baja dos niveles Ya podía subir Hostia puta En vez de bajar Bueno No pasa nada Se va a quedar ahí Vamos a ver Vamos a equipar Que esto era importante Para que, bueno En la tienda de atuendos Aparezcan Bestiasferas de más nivel No solamente de nivel 1 Nivel 2 y demás Vamos a ver Vamos a quitar esto de momento Y vamos a equipar Esto Vale Y ahora sí A ver que nos toca Chicos Los atuendos digamos Que son aleatorios Vale Puede, no sé Aparecernos Berserker, por ejemplo Maga negra Maga blanca Por ponerles un ejemplo Vale Que igual Otro tipo de atuendos Vale Es completamente aleatorio Lo que nos aparece Vamos a ver ¿Qué tenemos? Berserker Nivel 4 Esta nos interesa Bastante Bastante comprarla Así que sí Sin pensarlo La compramos Vale Podemos comprar otra más Para un Una mezcla futura ¿No? Cuando cojamos más Papiros de fusión Que solamente Tenemos uno Se puede combinar Vale Pues Ah no se puede Llevar nada más Vamos a ver Vender ¿Qué podemos vender? Podemos quitar Este accesorio La daga de valquiria Que no hace mucho Ya viste Supuestamente Este accesorio Bueno Genera más Oportunidad De dar golpes Letales Pero Por más que damos golpes Salen pocos ¿No? Así que no sé Si venderlo O Bueno Venga Vendemos esto mejor Sentencia energética Vale Bueno A ver Hemos dicho El lorde oscuro ¿Verdad? Sí Vale Bueno Lo he dicho Chicos Si no Os complace Lo que hay aquí Si no os interesa Lo que hay Pues simplemente Reiniciar ¿Vale? Reiniciar Lo intentáis otra vez Hasta que os aparezca Bueno no sé Un atuendo Que queráis combinar Con el que tengáis Equipado Con el que tengáis Con el resto de atuendos Y todo eso Chicos Vale Merece la pena Yo creo reiniciar Unas cuantas veces Simplemente para Bueno encontrar Lo que realmente Valga la pena ¿No? Pero bueno Vamos a ver Berserker Muy bien Pues quitamos Berserker Y la combinamos No me ataques Por dios A ver si ahora Me vas a quitar Algún atuendo Vamos a ver Vale Berserker Nivel 11 La cosa mejora Vamos a ver Que nos da esto Al equiparlo No está Bueno Bastante más vida 250 No está Bastante más fuerza 6 puntos Si no me equivoco Antes eran 30 Y ahora 36 Vale Muy bien Bueno 38 8 más Muy bien Buen cambio Chicos Pues nada A repartir Vamos a ver Que nos hemos quitado Por cierto Nos hemos quitado A la daga esta De Valkyria Bueno Ahora la equiparemos Vamos a matar a estos Vale Esto que es Tomo de gravedad Reduce a la mitad La vida De los rivales Presentes Vale Lo utilizamos Y rápidamente Pues vamos a darle uso Porque no merece la pena Tampoco Malgastar huecos Ahora que estamos Bastante escasos De hueco Pues si Vale Muy bien Vale Vale Se ha generado un accesorio Gargantilla Gargantilla del ocaso Esto es Efecto ceguera Vale Pues lo cogemos Y luego lo vendemos Y luego lo vendemos No esto es Salla del eco No esto es Vale Vale por fin Aquí está la salida Muy bien Bueno Ahora parece que si Hace algo más Este accesorio Más golpes letales Bueno Se ayuda Se ayuda un poco La verdad Bien Bien Buenas tardes Baja Giorga Baja Baja Y Baja 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 Muerto Vale A ver, no sé si tenemos el nivel completamente ya Examinado a fondo Vamos a ver si nos queda algún hueco Por encontrar, que va a ser que no, vale Pues, bueno, como hemos hecho antes Chicos, vamos a hacer que aparezca trema Una vez más Para robarle lo que tenga Si es que tiene algo importante, vamos a ver Vamos a quitar Cazadora por ladrona Vale Dejamos un hueco libre, que es más importante Vamos a quitar Por ejemplo Vale, esto Venga Bueno A ver lo que tarda en salir El fundador Vamos, trema Pues sí que tarda, tío Sí que se lo piensan salir Está vago Hoy parece que trema está vago No quiere salir Joder Ahora, ahí se acerca Vale A ver Venga, ya está Vamos, abuelito Venga, ya estás aquí Ahí ha aparecido Vale Vamos a ver ahora donde aterriza Mucho cuidado Mucho cuidado Ya lo comenté Con pulsar Bueno Círculo más select Continuamente Vale No pulséis Porque puede ser que trema Nos aparezca Delante nuestro Y puede ser que nos joda Vale, ahí está Muy bien A ver ¿Qué tienes? Guante de lanzador ¿Qué coño es eso? Vamos a ver Guante de lanzador Eso no sé lo que es Sinceramente No sé si es un manuscrito Un accesorio Vamos a comprobarlo A ver Guante de lanzador Aquí Un accesorio Un collar Doble daño Al lanzar objetos Pues me suena Que ya cogemos uno ¿Verdad? Me suena que sí Pero no estoy muy seguro En todo caso Bueno, esto es lo que hace Chicos Vale, doble daño Al lanzar No al utilizar Vale Supongo que Sí, al lanzar Al lanzarlos A los enemigos Con este Accesorio equipado Pues Doble daño Chicos No al utilizar Porque eso son Diferentes acciones Pero bueno Vale Siguiente nivel Vaya cambio Entre poner Cazadora Y ladrona Tío Es que no está Dos puntos más De defensa mágica Y dos de fuerza Pues no es el cambio Madre mía Bueno Si ya equipamos peluche Chicos En la vista isfera principal Que sube Vamos Drásticamente las defensas Donde está A ver peluche Aquí Fijaros 14 puntos La defensa mágica Y 31 La física Pero bueno Por ahora con berserker Estamos yendo Bastante bien No ha habido Muchos problemas Por ahora Así que Sigamos ¿Qué tenemos? Una máquina de chutar Una máquina de albed Hostia tío Esta No sé si ya nos ha aparecido Más veces Tenemos tres No contentos Con una Tres Hay un objeto En medio Y sin salida Nada Ahí se va a quedar Ahí no me meto Ni loco tío Bueno Dos objetos Ahí se van a quedar Ah otra más Joder Vale pues Muchísimo cuidado con estos Porque estos lanzan meteo Que nos quitan Una barbaridad de vida Cerca de 50 Dependiendo de las defensas Evidentemente Pero 50 puntos Con lo que tenemos equipado ya Es un pasote tíos Vamos Una salvajada Pero en fin Vale Muere Más o menos fácil Muy bien Vale aquí está la salida Perfecto Con una seta Una seta maligna Pues venga Por ella Brutal Yuna Dos golpes letales Muy bien Vale Pues venga Bueno A ver un momento Espérate Vamos a Intentar matar a estos Que están arriba Chicos A los tres A las máquinas estas A ver En lo que aparece Trema No creo que tengamos problemas Para matarlos Vamos a ver Menos mal que está aquí Este pasillo Para intentar curarnos Ahora Vale Bueno Ataques flojitos Hielo y Electro Que creo que Si no me equivoco También usa Electro Pues Son ataques flojos Pero La magia meteo Es la más chunga Así que Mucho cuidado Con estos chicos Vamos Venga Muérete Bien ¿Qué tenemos? Una pócima vigorizante Que sube ¿Cuántos niveles? Uno Bueno No está mal Un nivel más Nivel 33 Vaya Santos A ver lo que quita esto Bueno Más que una magia Se quita Desde luego Casi 40 Ojo cuidado Con ese ataque Ya veis Mucha vida Se aguanta bien Pero Si andamos confiados Puede ser que nos joda Bastante ¿No? Vale Muerto ¿Esto qué es? Sentencia energética Mira Pues va a venir muy bien Para curar a Berserker 100 puntos Vale Madre Madre Me quedaste Vale No hay nada más Perfecto Bueno Hemos sacado En concreto Una pócima vigorizante Para subir un nivel Algo Algo bueno Entre comillas Pero bueno Morfeo No No me duermas Me quiero dormir Maldita seta Maldita seta Con ojos Maldita seta Otro nivel más Nivel 34 La cosa avanza, muy bien Madre, es que si quitamos peluche Si quitamos Merseker por peluche Hay un gran cambio entre defensas Pero fuerza No De momento no Quizás con el jefe de este nivel Vamos, de este episodio, nivel 60 Puede, bueno, ser De bastante ayuda esa bestiesfera Con más defensas Pero bueno Bien, vale Estupendo ¡Suscríbete al canal! Vaya Una trampa maligna Hemos pisado Que nos ha maldecido Maga blanca Bueno De momento se va a quedar aquí No se va a intentar quitar Nada Pero no obstante Bueno, convendría curarla Con alquimista Vamos a intentar Poner alquimista Y ya está Y la curamos Vale Vale Oh, sí Venga Muchas magias lanzas tú Pero Vas a morir Maquinita Venga Eso es Vale Muy bien ¡Suscríbete al canal! vamos a ver si sale trema chicos está tardando en salir otra vez muy capullo vamos se está acercando se acerca que viene ahí está un poco más si yo voy a pulsar más veces el botón se leen más círculos y me planta encima en toda la cara sin poder robarle bueno a ver un momento no tenemos espacio vale con lo cual ya mal ya mal si quitamos algo él nos ataca directamente vaya fallo cometido bueno igual no vamos a quitar por ejemplo a ver esto vamos a ver a soltar nos ataca ¿verdad? si nada imposible ya nada bueno mala suerte esta vez ha habido y no se puede coger claro lo que hemos tirado con este estado siendo una espierra de Leblanc no se puede coger todo lo que haya en el suelo con lo cual mal menos mal que he tirado esto en otra cosa ah si se puede coger vale 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 bueno pues nada a ver si en este nivel nivel 58 hay más suerte chicos de quitarle lo que tenga trema bueno hemos accedido a la tienda de artículos tenemos no tenemos papiro de fusión que es lo que nos interesa bueno vamos a venderte a ver mira el guante lanzado por ejemplo lo podemos tirar vender a la mierda vale esto también esto esto nos recuperaba PM por turnos creo esto de momento no esto bueno en caso de emergencia va a ir bastante bien para curar PM sin gastar nada de manuscritos ni objeto ni nada vale bueno nos quedan dos espacios vale pues venga bueno quizás un ethermas más y vendría muy bien comprarlo vale que tenemos códice de reciclaje permite convertir un objeto en otro instinto vale a ver bueno nada vale hay un detalle que se me ha pasado ya se porque si quitamos cazadora nos quita la mitad de la vida porque al quitar esta habilidad vamos este atuendo nos quita la habilidad mitad daño claro por eso antes nos quitaron el doble daño no es por la defensa mágica porque bueno nos quedan dos puntos la defensa mágica que nos quitan al poner otra vez esta esfera que no es la cazadora me pareció un poco digamos drástico ¿no? el cambio pero es por esto claro nos quita mitad daño y ahí pues hay el problema bueno mierda hostias saben jugar sucios estos tipos la madre que os parió vale bien ¡Gracias por ver! 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 Vale Bueno A ver Ya, bueno, estamos quitando bastante, bastante vida Con un simple ataque Casi 50 de media Bueno ¿Esto qué es? ¿Sarete de bruja? Nada Bueno, un momento ¿Espacio? Sí, hay dos espacios Vale, vale, pues Lo cogemos Y si se puede vender Más adelante pues se vende Y ya está Sigamos A ver Vale, nos ataca este El maldito pez este Nos causa cegera Con eso Mierda, tío Venga, de cerca Eso es Que de cerca no No me causas nada Muy bien, es nada Mierda No me desorganices El inventario Mierda Tito duende Joder Vale 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 Bueno Vale Uy, muchas trampas Veo aquí La que más jodida es la ira de boom Y la de agujero Si pensamos esa, vamos al nivel 58 otra vez Bueno A ver, aquí está sonando algo y no sé qué es Chicos, si escucháis, no sé realmente qué es Vale, bueno, sin salida Perfecto Media vuelta, no hay más, un nivel corto Un nivel cortito, muy bien, bueno pues Ahí, por lo que veo, muchos enemigos ahí Cerca de la salida A ver que matarlos a todos A ver, hostia, meteo, mierda A ver, que no me fío Con este es mejor estar al tope de vida Antes de atacarlo Cura más más Vale Madre mía, el caos que nos puede llegar a hacer Si, mierda Si quitamos la habilidad, doble daño No, mitad daño, perdona Si quitamos esa habilidad, madre mía Nos quita casi 150 puntos de vida Un caos, vamos Un puto caos, tío A ver, que se ha maldecido Tiar a triple Uh, muy mal Muy mal, vamos a quitarlo rápidamente Que si no, se nos jode todo Vamos a ver, alquimista Por aquí Vale Es que básicamente Si en este objeto Si se nos quita este objeto La tierra triple Estaríamos jodidos Pero bastante jodidos Porque la facilidad que tenemos ahora Es gracias a esto, ¿no? A este accesorio precisamente A ver, cazadora está, ¿verdad? Sí Vale Bueno, a ver Ah, encima son los peces estos Joder Vale, vale También por lo que veo Caso a daño a ellos A estos tipos Muy bien Joder ¿Qué coño hago dando de patas al aire? Joder Vale Vale, a por este Otra vez, meteo ¡Qué cansino! ¡Qué cansino, tío! Venga Vamos a ver Que le sacamos a tener más tarde Chicos A ver Aquí hay algo Un enemigo Vamos a por él Andes Que salga trema Espero que esta vez Bueno Mientras intentamos que aparezca Nos salgan más enemigos Que no creo Pero dos posibles Vamos a ver Si ahora no sale nadie Parece que no Bueno Vale Vale A ver esta vez Le sacamos Chicos Vamos allá Que tienes Cuaderno secreto No me lo puedo creer Tres Oh my god Lo mejor Lo mejor Lo mejor Que nos ha podido ofrecer Chicos Con esto Con este cuaderno secreto Que son tres encima Los necesarios para Bueno Iniciar Una secuencia opcional Vamos secuencia Una misión Por decirlo de Una forma más directa Bueno pues Opcional Vale Que es un trofeo Nos está conseguiendo Un trofeo del juego Por tanto Ya se puede hacer Chicos Ya se puede hacer Que milagro Madre mía Perfecto La importancia Como de este trema Es esto Es precisamente esto Vale Es sacar objetos Como este Chicos Vale Es que son tres Encima son tres Perfecto Pues Yo creo que voy a guardar Chicos Voy a guardar Vale A ver Ah no puedo Espérate No puedo Porque estamos en Espíritu del blanco Bueno da igual No creo que haya Problemas ahora En alcanzar La victoria Contra este jefe Que suerte Tío A ver Quien es El que nos aparece Que intriga Quien será Vamos a ver Vale Bueno Tampoco es Una hostia No 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 Espérate Que está atrás Es Ente Artema Tío Ente Artema Bueno No sé yo Si va a haber problemas Aquí chicos Vamos a ver Vendría a lo mejor Equipar peluche Que no está más defensa Pero De momento Vamos a dejarlo así A ver Si vamos a cambiar esto Por esto Vale A ver Pues Vamos allá A ver ¿Cuántos sois? Joder Hostia Es que sois muchos Sois muchos Vamos a ver No es nada Vale A ver si puedo matar a este Antes de que los demás Nos ataquen a distancia Vale Uno menos Bueno La cosa promete En este En este nivel Hostia tío Vale Muerto Ahí va A ver A ver Que nos ataca ahora La parece endemoniada Esta No se usa magias 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 fuertes Meteo Vale Bueno A ver Cura más más Va a deserquear Vamos a ver Si podemos poner Chicos Vamos a ver Había tres peces De estos Verdad Pero hemos matado a dos Y el otro ¿Dónde está tío? ¿Dónde está el otro? Se lo ha comido la tierra Se lo ha tragado la tierra No me puedo creer Bueno A por este Muerto Vale Ahora A por el grandullón Chicos Vamos a ver Con que ataca este Que miedo tío Juicio divino A ver Despacito Por favor Vale Bueno No quita mucho A ver Quizás Lo que sí podemos probar Chicos Es Si os acordáis En el nivel 40 Con el jefe blindado este Hicimos una pequeña estrategia Basada en el veneno ¿No? ¿Eso qué es? Vamos a ver Lo que quita eso Eso tiene mala pinta Eso tiene mala pinta Tío A ver lo que nos quita eso Bueno Me ha quitado mucho Vale Pues como os decía Vamos a intentar envenenarlos Si es que se puede Con ataques Normales A ver No cae Ni en ceguera Ni en veneno Vamos a ver Ah sí Veneno Vale 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 Encima no ataca ¿No me atacas? Ah sí Bueno Pues ahora Lo que podemos hacer Simplemente es Irnos hacia atrás Donde él no nos pueda Atacar Para Bueno Pasar turnos Y que el veneno Se encargue de matarlo ¿No? Que eso es lo que hicimos Con Con el jefe blindado El nivel 40 Si no me equivoco Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a A darle una Una paliza importante ¿No? Vamos a atacarle Hasta matarlo Y ya está Tampoco es un jefe Muy complicado Que digamos Perserker Vale Bueno Hay a veces Que ni nos ataca Nos deja dos turnos Seguidos Vale Muerto Victoria Victoria Gran victoria Muy bien Un trofeo Ya casi está Vale Pues A ver Importante chicos Estamos en el nivel 60 Con lo cual Al subir al elevador Se produce una secuencia Fuera de la torre Vale Como en el Vamos En los niveles múltiplos De 10 Se produce tal secuencia Vale Así que Intentar dejar un espacio libre Bueno O dos A ser posible Vamos a quitar A ver si podemos quitar algo Vamos a ver No Bueno Dejamos un hueco libre Y ya está Tampoco Digamos Tampoco pasa nada Por dejar Por no dejar más espacios Bueno Pues uno si vale Para coger lo que haya en el cofre Vamos a guardar Eso si Aquí lo más importante Del episodio Ha sido coger este Este cuaderno secreto Por parte de Trema Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No I just remembered Something I wish I hadn't No, no, no. 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 No, no.